Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de televisión Grupo Cero. Programa 285, ni más ni menos. Entonces, estamos leyendo este libro, el libro inédito Cuaderno de Notas. Lo estamos corrigiendo para enviarlo a imprenta para su próxima publicación. Así que no se lo pierdan, tomen asiento, compartan con sus amigos, como vamos a hacer nosotros, que es uno de los consejos del buen vivir. Leyendo Amenaza, un programa de televisión Grupo Cero. Y hay que avisar a Cruz, bueno, le voy a poner aquí el enlace. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Leyendo Amenaza. Programa 285. ¿Quién está ahí? Carlos Latorre Sanz. Y Virginia Valdominos. ¿Cómo? Virginia Valdominos. También está. Estamos compartiendo, compartan con sus amigos, que si somos más, podemos ser mejores. Carlos Latorre dice, buenas tardes, Virginia, y al profesor Menaza. Muy buenas tardes. Marcos Vinocur, buenas tardes, Virginia. Hola. Marcos, hola, Carlos. Estamos compartiendo y comenzamos en breves instantes. Ayúdanos en la tarea de difundir el psicoanálisis. Vamos a compartir por aquí también. Grupo Cero, televisión. Televisión, Grupo Cero. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la lectura de hoy, a Tiempo para leer. Este libro inédito de pronta publicación. Carlos Latorre dice, saluditos efusivitos desde Barcelona para ambos. Saludos, Carlos. Bueno, me parece que ya estamos preparados para comenzar. Teresa Poi, saluda, buenas tardes. Entonces, vamos a seguir leyendo por la página. Página 21, pero si ustedes desean ver o escuchar las lecturas anteriores de este libro, pueden encontrar los vídeos en, tanto aquí en Facebook, en Grupo Cero Televisión, y en Facebook, especialmente en Facebook de Miguel Oscar Menasa, porque este programa lo emitimos en directo desde el perfil de Miguel Oscar Menasa, y también en nuestro canal de YouTube, Grupo Cero Televisión. Hasta aquí, donde o por qué se parecían, se asemejaban. En todo el resto, eran absolutamente diferentes. Me llena de alegría darme cuenta de que he llegado a los ochenta años. No cualquiera puede tal hazaña. Ochenta años y camino. Acaricio las pieles más lejanas y escribo versos enamorados. Quiero escribir un verso donde expresar claramente mis maneras del amor, mis formas de la verdad. Con el sexo y con el dinero, a veces hay que llegar al fondo para obtener la recompensa. El dinero suele llegar cuando uno no lo necesita tanto, y el goce acontece en el rechazo. Dinero y sexo no suelen estar juntos, aunque está permitido. Si le siguen llamando violencia machista, jamás, por más que inviertan dinero, podrán solucionar lo que se debería llamar crímenes del amor. No se trata de que las mujeres se cuiden de los hombres, sino de que se cuiden de los hombres amados, que son los únicos que se animarán a matarlas. Si le siguen llamando violencia machista, jamás, por más que inviertan dinero, podrán solucionar lo que se debería llamar crímenes del amor. No se trata de que las mujeres se cuiden de los hombres, sino de que se cuiden de los hombres amados, que son los únicos que se animarán a matarlas. ¿Cómo pueden llamar violencia de género el asesinato de su mujer delante de los tres hijos? ¿Por qué, me pregunto, no se dejan de joder? De los 40 a los 50 años producirás tu propio camino, y de los 50 a los 60 años tus verdaderos deseos. El resto, de los 60 a los 100, será muy fácil. Coser y cantar, en tu propio camino, y aceptando tus verdaderos deseos. Te deseo felices próximos 60 años. Bueno, sí, publicado aquí. Qué bueno ese, ¿eh? Es verdad, ¿no? Buenísimo. Lo repito, para todos ustedes. Y para nosotros también. Un momento, voy a compartir en la página de mi consulta. De los 40 a los 50 años... Paqui Robles saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mira, Paqui, escucha esto. De los 40 a los 50 años producirás tu propio camino, y de los 50 a los 60 años tus verdaderos deseos. El resto, de los 60 a los 100, será muy fácil. Coser y cantar, en tu propio camino, y aceptando tus propios deseos. Y aceptando tus verdaderos deseos. Felices. Te deseo felices próximos 60 años. Paqui... No, Carlos Latorre dice, bravísimo por los dos. Hoy habéis cambiado de escenario. De platos, sí. Tenemos varios platos en Televisión Grupo Cero. Este se llama El Salón Tupac Camaru. La producción teórica del concepto inconsciente viene a poner en cuestión, no sólo como se cree, la sexualidad humana y su relación con la genitalidad, sino que también pone en entredicho la filosofía del conocimiento científico. Paqui Robles dice, qué bueno, los verdaderos deseos llegan después de los 60. Entre los 50 y los 60. Después uno vive de acuerdo con sus verdaderos deseos. Existen ciertas sustancias que, bien reguladas, son para el sujeto todo bienestar sin trastornos secundarios. Cuando dejan de estar bien reguladas, se vuelven sustancias tóxicas. Ahí se debe suspender totalmente la administración y esperar. El organismo vuelve de esa manera a la situación anterior a la primera ingesta. ¿Se puede volver a probar? Le dijo que le avisaron. A Cruz le he mandado el enlace al grupo de los viernes, pero la voy a llamar. ¿Qué estáis haciendo gimnasia? ¿Qué? ¿Qué tiene la presionanta? No, ahora la tarde la tenía bien. A la mañana sí la tenía bien. Vale, genial. Está compartiendo. Carlos Latorre pregunta, ¿el Salón Tupac Amaru? Sí, eso es. Y ese cuadro bellísimo que tenemos ahí se llama Tupac Amaru. De ahí el nombre del salón. Bueno, entonces estábamos. Cuando dejan de estar bien reguladas, se vuelven sustancias tóxicas. Ahí se debe suspender totalmente la administración y esperar. El organismo vuelve de esa manera a la situación anterior a la primera ingesta. Se puede volver a probar, pero teniendo en cuenta que si la regulación falla una y otra vez y otra, los trastornos suelen ser cada vez un poco más serios. Estoy hablando de la María, pero también de la cafeaspirina y el alcohol y fundamentalmente de los medicamentos pediátricos exagerados por las necesidades de los laboratorios más que por las necesidades de los niños. Moderación. Con moderación puedo llegar a los 100 años con relativa facilidad, pero claro está, con moderación. Hablando de dinero, lo que pienso es un pensamiento de hace dos siglos cuando se atesora el dinero en empresas, instituciones, comercios, familia, en lugar de facilitar su circulación. La ambición, cuando no tiene nada que ver con la capacidad de trabajo, termina devorando al sujeto y sus logros. Es como fracasan las instituciones, las empresas, los comercios y las familias. Podríamos decir que las ambiciones desmedidas, voraces de unos pocos hombres, son el fundamento de la crisis económica que hoy sufre gran parte de la humanidad. Cuando ella necesita dinero, si lo tengo, se lo doy, y si no lo tengo, lo consigo. Pero cuando ella necesita usar algo de mi dinero durante mucho tiempo, entonces le digo que es mejor trabajar, que un buen padre es una buena cuenta bancaria. La crueldad de los padres, maridos y amantes, cuando a ella no le alcanza el dinero para pagarse su futuro, ahí es cuando el dinero la somete. Por eso, querida, es mejor, más libre, más digno, trabajar en la producción de dinero y librarse de esas absurdas cadenas que padres, hermanos, maridos y amantes le imponen a la mujer a cambio de un poco de dinero, que tampoco es tanto. Al tomar contacto con el mundo de las mujeres, inmediatamente me di cuenta de que a las mujeres ningún hombre las deja hablar. Por un lado, los hombres tienen miedo de las cosas que pueden decir las mujeres. Y por otro lado, ella no puede hablar del todo porque tiene miedo que se hagan públicas sus cosas íntimas, sus fantasías, sus miedos, sus preocupaciones, su manera de pensar el amor, la convivencia. Y aquí podemos buscar uno de los motivos del amor de tantas mujeres, preferentemente por mi persona. En realidad, yo las dejaba hablar, tomar decisiones, y eso es lo que las enamora. Qué bueno. Para ser un poeta, es necesario leer, no sólo poesía, escribir todos los días como un hábito, también poesía. Amar al mundo en general, no sólo a las amantes. Y si le toca transmitir, debe transmitir templanza, armonía, alguna generosidad, la importancia del amor, algo de humildad. Sobre todo, porque la humildad es buena para la poesía. Pero, claro, la poesía no está hecha, hay que hacerla. Y es ahí donde se desmoronan los que aparentaban una fuerza que no poseían o un deseo equivocado. El resto, siempre quedaba al menos uno, tenía que comenzar la tarea. Habían elegido ser escritores. Tenían que escribir. Teresa Poi dice ole y ole. Y Carlos Latorre dice, pregunta, ¿cuándo saldrá este nuevo libro de menaza? El cuadro es parecido al cuadro. Rabia contenida. Lo tengo puesto en un lugar preferente de mi pequeña colección de pinturas, pero no hay ninguno mío. Jejeje. Bueno, todos son tuyos si los has comprado. Primero, arreglaré lo que me queda del cuerpo, el amor, el dinero y la escritura. después iré a resolver las cuestiones del espíritu que no son otra cosa que amor, dinero, poesía. En las cosas del cuerpo reina la necesidad. En las cosas del espíritu reina el deseo. Hoy, viernes 15 de octubre de 2015, he dado una hora a un paciente nuevo. Trabajar, me digo, es bueno a cualquier edad. Haber presentado a los Goyas la película La invitación del presidente y que hayan aceptado que la película participe en la competición es para mí un gran premio. No te salen las cuentas porque quieres sacar algún provecho. Y nada, solo eso es lo que produce la inhibición. Si se evitan intermediarios, la mercancía llega al consumidor más barata y el productor gana su dinero. 21 de enero de 2008 Hoy podría comenzar una nueva vida para mí. Con la muerte no dice por qué Con la muerte es muy difícil pelear. Mejor, mucho mejor es esquivarla y caminar unos metros más. Tengo que tomar lo que me sirve. El resto, siempre hay un resto que no sirve para nada. Eso hay que tirarlo. Habrá algo que me matará pero las heridas en mí curan rápidamente. Rosalba Pele lo está viendo. Moriré cuando me toque y ese día perderé. En el resto, en todo el resto, soy un ganador. Con el amor me pasa que si no está hoy estará mañana. En mi vida vivida así fue siempre. Las cosas, las vidas, los amores están y no están permanentemente. Rosalba dice hola, buenas tardes y Carlos Natorre dice lo que quise decir es que soy como un negado. Es que como soy un negado para la pintura por eso no me atrevo a pintarlos. No para hacer un trozo del cuadro sino para destrozarlo. Amelia Díaz dice hola. Amar al mundo en general. Sin destrucción no hay creación. Muy importante. Exagerando es un decir freudiano la vida y la muerte están y no están permanentemente. El grado de aceptación de estas cuestiones vitales muestra el grado de enfermedad o de salud del sujeto. Mariví Ávila saluda. Buenas tardes. Buenas tardes Mariví. Feliz cumple. Para gozar hay que saber que al menos uno de nosotros somos dos. Dios y el diablo el delicado amante y el maltratador el policía y el delincuente la vida y la muerte y nunca somos una sola cosa. Los caminos más deseados a veces resultan insoportables el éxito casi siempre produce más desequilibrios en el sujeto que el fracaso. Mariví Ávila dice escuché vuestras felicitaciones en el programa de ayer muchas gracias besos. fracasar se fracasa solo para el éxito siempre se está acompañado varios son los que triunfan con mi éxito el fracaso es para uno solo nadie fracasa con el fracasado Carlos Latorre dice pero para crear mi querido profesor hay que tener talento y yo desafortunadamente no lo tengo. Talento no hay no hay que ser tan aragán hay que trabajar un poco mierda vale talento talento era una moneda romana que se le pagaba a los soldados comprados talento vale se debe saber que entre el éxito y el fracaso está el goce la alegría muy bien alrededor del goce siempre encontraremos el amor el trabajo la creación el goce viene con todo eso pero el goce en sí es insoportable para el sujeto y exagerando para los estados hay personas que entre el goce y la muerte prefieren la muerte teniendo en cuenta que el goce es mucho más caro que la muerte teniendo en cuenta que el goce es mucho más caro que la muerte la muerte cuesta poco pero no nos da nada el goce es mucho más caro y hay que pagarlo siempre pero el goce te hace conocer la vida del hombre y las mujeres en el mundo del goce tienen lugares de poder en el arte y en la ciencia en la economía política pero no desean darse cuenta de todo el poder que pudieran reunir de desear eso cuando la cantidad perturba el placer tendría que haber sido menos él no tiene nada más que dar él no tiene nada más para dar sin embargo no quiere aceptar ayudas de ningún tipo teme tener que agradecer a alguien amar a alguien tiene miedo verdad y mentira son los límites de toda teoría de toda creación de todo amor de todo negocio las grandes cantidades de dinero se manejan con esas dos palabras verdad mentira la mafia ama la verdad y condena con una severidad extrema la mentira carlos la torre dice el talento y la sal moneda de cambio de los romanos de ahí viene la palabra salario no te hagas ser inteligente no te hagas ser inteligente vale la supervisión en psicoanálisis es el psicoanálisis del psicoanalista su formación lo primero que vamos a trabajar es cómo conseguiremos que puedan trabajar como superespecialistas desprendiéndose de los sentimientos comunes y de casi todas las inhibiciones ellas gozan siempre y si es verdad que gozar o ver gozar es lo mismo él tendría que gozar mucho ellas muestran su goce sin pudor lo que me dio alegría y placer durante 70 años también puede matarme no como me van a hacer madrugar mañana como me van a hacer madrugar mañana ahorita cada rato dice que sonó el teléfono ¿qué? ¿qué es eso? no sé lo que me van a hacer el mío lo caro lo verdadero por aquí Olga sonó yo creo aquí lo caro lo verdaderamente caro no es la vida me parece que son aquí la vida son los vicios las compulsiones los que se gastan casi todo el dinero la torre dice si no tengo nada de inteligencia y menos de ingenioso no tengo nada de inteligente y menos de ingenioso jejeje que yo pueda ir a buenos aires para educar un poco a las bestias no quiere decir que usted deje de ir a esa ciudad que tanto ama que yo no pueda ir a buenos aires para educar un poco a las bestias no quiere decir que usted deje de ir a esa ciudad que tanto ama el que puede puede y ya se verá el que no puede no puede formé una familia tengo hijos nietas y bisnietos escribí libros y publiqué más de 40 libros y pinté 1500 cuadros está bien por hoy soy eso 50 minutos de caricias y después masturbación con semierección y eyaculación genial continuamos la próxima cuando digo que no lo sé es que no lo sé es que lo que sé no me gusta del todo entonces prefiero no saber ella es un caso muy serio y algo mal manejado es una mujer a la que no se le puede decir nada jamás reflexiona su decir ella siempre contesta es decir disiente más que reflexionar ¿por qué lo evidente para mí no es lo evidente? en parte porque lo evidente para mí son mis cosas mis proyectos eso es todo la poesía la poesía es a fin de cuentas la verdadera historia del hombre ya que la historia que nos dan a conocer estudiar y recordar es la historia escrita y publicada por los vencedores el poeta puede escribir lo verdadero porque no le interesa ni el poder ni la fama lo único que le importa es que alguna de sus frases toque el futuro la torre sí ¿para cuándo sale este próximo libro que estás leyendo? ¿por qué pasión vamos? por la 25 disciplina en principio con paciencia y con saliva un elefante se gargó una hormiga disciplina en principio no tiene nadie no se puede salir a la calle con la disciplina en el bolsillo la disciplina se produce durante los proyectos durante el trabajo durante la creación ¿sigo? ¿no? está bien por hoy bueno o por ahora amigos continuamos en el próximo programa de leyendo amenaza no se lo pierdan hasta la próxima ¿hoy al final de todo o miércoles? miércoles 1 de junio hoy hay el tango y yo a las 10 y media el tango y yo gracias 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 dice Paqui gracias gracias gracias